En el cruce de las avenidas Canadá y Campodónico en la Victoria, una camioneta impactó violentamente contra un poste de alumbrado público, logrando destrozarlo por completo desde la base. El impacto fue tan brutal que la estructura de concreto quedó sobre el moderno vehículo. Según denunciaron los testigos, el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol. Dentro de la camioneta se encontró un fotocheck de identificación a nombre de Juan Carlos Pacheco Herrera y no se descarta que se trate del mismo hombre que provocó este accidente, aunque todo está bajo investigación. Fue llevado hasta la comisaría de la Victoria para las diligencias correspondientes.